La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo publicaba el pasado mes de agosto en el Boletín Oficial de la Junta la nueva convocatoria de ayudas para fomentar el trabajo autónomo en Andalucía, que incluye incentivos de entre 3.800 y 5.500 euros para los nuevos trabajadores autónomos que estén acogidos a la cuota plana estatal con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Ahora animan a solicitar esta ayuda, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre del próximo año. La subvención está destinada a quienes hayan comenzado una actividad y mantengan de forma ininterrumpida la condición de autónomo durante 12 meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud. Con el objetivo de priorizar mujeres, jóvenes y emprendedores que inicien su actividad en pequeños municipios, las cuantías oscilan dependiendo del colectivo. Así, para trabajadoras autónomas menores de 35 años, la subvención será de 5.000 euros y para aquellas que tengan 35 más, 3.800. En el caso de los hombres, los autónomos menores de 30 años recibirán 5.000 euros y de 30 años o más, 3.800. Además, en el caso de que estos beneficiarios desarrollen su actividad en un municipio de menos de 10.000 habitantes, la cuantía de la subvención se incrementará a hasta los 5.500 euros para mujeres menores de 35 años y hombres menores de 30, y hasta los 5.000 en los otros dos supuestos. Los trabajadores y trabajadoras autónomos que quieran solicitarla, además de estar dados de alta en el RETA a la fecha de presentación de la solicitud y desarrollar su actividad en Andalucía, deben ser beneficiarios de la tarifa plana estatal y deberán contar con un plan de viabilidad de la actividad proyectada a la fecha de presentación de la solicitud. Las solicitudes deberán presentarse única y exclusivamente de forma telemática en la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía. Gracias.